Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda clase del curso de peronismo y socialismo en la lucha de clases en la Argentina. En la primera clase vimos cómo el fin de la bonanza económica de la primera presidencia de Perón llevó un cambio de frente en la burguesía y terminó con el golpe de estado de 1955. Vimos también cómo el propio Perón llamó a las masas a no movilizarse por el temor de que esa movilización podría superar los límites que él buscaba imponerle. En la clase de hoy vamos a ver cómo fueron los años de Perón en el exilio, cuál era la situación en la Argentina y de la clase obrera en nuestro país y de qué se trató verdaderamente su retorno. Cómo fue que la izquierda peronista pasó de ser la juventud maravillosa a ser los supuestos infiltrados que terminaron bajo las garras de la triple A fundada por el propio Perón. El golpe de estado que derrocó a Perón en 1955 se autodenominó como la revolución libertadora. Tuvo como uno de sus principales objetivos fomentar la penetración del capital norteamericano en la Argentina. En los últimos años del peronismo fue el propio Perón el que intentó promover ese proceso pero lo hizo de forma incompleta. La dictadura significó un golpe violento sobre los trabajadores y las organizaciones sindicales. Se encarceló a los principales dirigentes, hubo despidos en masa y fuertes rebajas salariales. El movimiento obrero quedó huérfano frente al golpe. Ni el peronismo ni la burocracia sindical organizaron la resistencia contra él y la izquierda mayoritaria en ese momento, el Partido Comunista y el Partido Socialista directamente lo apoyaron. Las corrientes trotskistas que existían hasta ese momento se adaptaron al peronismo y la corriente que dirigía Nahuel Moreno, que luego sería el PST en los 70 y el MAS en los 80, se colocó directamente bajo las órdenes del general Perón. A pesar de que la dirigencia peronista no organizó la pelea contra el golpe, los activistas que sí lo hicieron se colocaron mayoritariamente vinculados al peronismo, aunque a la izquierda y en contradicción con las posiciones de esa dirigencia. La política de Perón estaba centrada en lograr un levantamiento militar en su favor. En el año 1956 es derrotado un intento en este sentido. Los fusilamientos de civiles que respaldaron el levantamiento están muy bien documentados en la investigación Operación Masacre de Rodolfo Walsh. El peronismo en el exilio pacta con un ala del radicalismo que se había roto y en los comicios de 1958 llama a votar por Arturo Frondizi. Frondizi era un dirigente político gorila que se había comprometido a levantar paulatinamente la proscripción y a integrar nuevamente al Estado a la burocracia sindical peronista. En las elecciones de 1958 se vuelve a evidenciar una ruptura entre el mandato de Perón y masas de obreros mayoritariamente incluso considerados peronistas. Casi un millón de trabajadores votaron en blanco o anularon el voto, desafiando de esta manera el pacto Perón-Frondizi. Un sector muy importante de la izquierda, por el contrario, votó a Frondizi haciendo gala de un seguidismo extremo al peronismo. El grupo Praxis, donde militaban quienes luego fundarían política obrera y a su turno el Partido Obrero, llamaron a votar en blanco, empalmando con una tendencia masiva de rechazo al pacto. Una vez en el gobierno, Frondizi profundiza la extranjerización de la industria nacional y promueve la educación privada y confesional, demostrando el acierto de quienes se negaron a votarlo. El choque más emblemático se daría con la ocupación del frigorífico Lisandro de la Torre. En enero del 59, el Congreso resolvería privatizar el frigorífico. La reacción fue inmediata, con asambleas de hasta 9.000 trabajadores que decidieron el paro inmediato y la ocupación de la fábrica. El paro creció en otras fábricas y comercios de la zona. Las 62 organizaciones peronistas fueron arrastradas entonces a la declaración formal de la huelga que ya estaba ocurriendo en los hechos. Al día siguiente, 1.500 policías ocuparon el frigorífico, se allanaron sindicatos y se encarceraron a los principales dirigentes obreros. En ese cuadro, las 62 organizaciones dieron por levantada la huelga. Sin embargo, la lucha en las fábricas y embarricadas continuaban, lo que llevó al gobierno a militarizar los principales barrios obreros. Mientras tanto, la revolución cubana y los levantamientos contra el estalinismo en Hungría y luego en Checoslovaquia contribuirían a la formación de toda una nueva generación militante. Unos años después, llegaría la fuerte influencia del mayo francés y del movimiento de lucha contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, haciendo un cuadro internacional de radicalización de los trabajadores y los estudiantes. Fueron los años en los que en la Argentina y en el mundo entero se acababa el dominio que el Partido Comunista Estalinizado había tenido sobre la representación de la izquierda marxista. Su política internacional de coexistencia pacífica con el imperialismo y su política local, de subordinación a los grupos gorilas y derechistas, socavaron fuertemente su autoridad política. Las grandes luchas en la Argentina no tuvieron una dirección a la altura de las circunstancias. Era evidente que hacía falta una nueva organización para poder avanzar en la construcción de una política revolucionaria. Política Obrera va a ser una de las organizaciones que desde 1964 va a plantear la necesidad de construir un partido obrero revolucionario. Una concepción totalmente distinta a la del foquismo, que planteaba que había que hacer guerrillas separadas de las masas como una forma de generar focos revolucionarios en América Latina, también separada del trotskismo existente hasta entonces, que decía que había que hacer entrismo y adaptarse al peronismo. Son años en que la burguesía argentina se debatía si debía incorporar al peronismo al sistema político y de qué modo debía hacerlo. Estos debates se replican hacia el interior de las Fuerzas Armadas con choques entre los bandos, azules y colorados. En el año 1961, Frondizi habilita la reconstitución de la CGT y en el año 1962, por primera vez, permite la presentación de un candidato peronista en la elección de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. El dirigente sindical, Andrés Framini, gana la elección, pero de todos modos las Fuerzas Armadas desconocen el resultado electoral. Se consumaba de esta manera un nuevo golpe y otra vez las direcciones peronistas no llamaron a ninguna acción para enfrentarlo por miedo a lo que una movilización en ese contexto podría generar. Ese mismo año, Perón va a tomarse un vuelo desde Madrid hasta la Argentina con escala en Brasil. Política Obrera iba a titular un folleto, Perón no vuelve. Finalmente ese pronóstico se comprobó ya que las autoridades brasileñas lo retuvieron ahí y Perón volvió a España tan mansito como venía. Buen día, vengo a comunicarles que el vuelo 991 de Iberia deberá regresar a España. ¿A quién se debe la orden? Al presidente de Brasil en atención a un pedido argentino y dentro del más alto espíritu de colaboración y amistad entre los dos países. Dígale al presidente de Brasil que yo voy a bajar igual. General, yo tengo órdenes de no dejarlo desembarcar. La burguesía todavía no necesitaba de Perón para gobernar, ya que no había ocurrido una radicalización de las masas que justificasen su regreso a la Argentina. El peronismo tampoco decidió movilizarse, ya que no quería complicar la gobernabilidad burguesa. En el 66 un nuevo golpe de estado consagraría a Honganía como presidente de la nación. Mientras Perón llamaba a desencillar hasta que aclare y la burocracia sindical colaboraba en un contexto de reflujo, nuevas camadas de obreros, activistas y también de estudiantes salían a la lucha protagonizando algunas muy importantes como la de los petroleros o la de los portuarios, que aunque fueron derrotadas, preparaban las condiciones para la emergencia posterior del cordobazo. Política Obrera caracterizó el golpe del 66 como una síntesis reaccionaria del peronismo y la libertadora, ya que combinaba la proscripción del peronismo con la estatización de los sindicatos, profundizando el rol de la burocracia sindical en un ataque a todas las conquistas obreras. En el año 1968 se produciría una ruptura de la CGT entre un sector abiertamente burocrático dirigido por Augusto Bandor y otro sector más combativo dirigido por Raimundo Hongaro, la CGT de los argentinos. Este iba a durar hasta que Perón le retirase su apoyo luego del cordobazo. Los choques con los obreros en lucha y los estudiantes se volvieron cada vez más violentos y obligaron al gobierno a movilizar más recursos del Estado para derrotarlos. En mayo de 1969 son asesinados en una serie de represiones a movilizaciones estudiantiles los jóvenes Cabral en Corrientes y Bello y Blanco en Rosario. En Córdoba, donde el movimiento obrero venía protagonizando un conflicto contra el intento de recortar el sábado inglés, el paro nacional de la CGT previsto para el día 30 de mayo se adelanta a mitad de la jornada del 29 de mayo, donde se alistaban columnas obreras que partirían desde los lugares de trabajo para movilizarse por toda la ciudad. La enorme movilización de obreros y estudiantes enfrentó y derrotó la represión en las calles de Córdoba. Durante 48 horas una verdadera rebelión popular tomó las calles de una de las ciudades más importantes del país. Las consignas no eran las del peronismo, sino luche, luche, no deje de luchar por un gobierno obrero, obrero y popular. La clase obrera había empezado a pensar en un poder propio como una salida al horror de la dictadura. Cuando finalmente el gobierno logró retomar el control de la ciudad, ya la rebelión popular había llegado a los ojos y los oídos de todo el país. Se había abierto una situación revolucionaria. La rebelión se replicó en sucesivas nuevas pobladas, Tucumanazo, Rosariazo, Mendozazo. En 1971, el interventor militar de Córdoba, José Camilo Uriburu, aseguró que cortaría con su espada la cabeza venenosa de la serpiente que sería el movimiento obrero y estudiantil rebelde. El segundo cordobazo que le da respuesta fue conocido, de hecho, como el Viborazo. Para ese momento, ya jugaba un papel en el movimiento obrero el sindicalismo clasista, partidario de la independencia política de los trabajadores, del método de la acción directa y de la democracia asamblearia. El clasismo no solamente rechazaba y enfrentaba a la dictadura, sino también a todas las variantes de la política patronal y a la burocracia sindical. Aunque la izquierda guerrillera, el PC y el peronismo de izquierda se opusieron a la consolidación del clasismo como una corriente organizada, como había propuesto política obrera, los congresos del Citrax y Tram de 1971 y el Congreso de Villa Constitución de 1974 fueron dos puntos de reagrupamiento del enorme activismo que se estaba formando en las fábricas y en los sindicatos de todo el país. En 1972, un frente único de organizaciones clasistas, el Movimiento de Recuperación Gremial, había ganado el poderoso sindicato del Esmata Córdoba. La dictadura, herida de muerte por el cordobazo y todos los asos que le siguieron, fue probando variantes. Lanuce, sucesor de Anganía y Levinston, lanzó desde 1971 el Gran Acuerdo Nacional, que consistió en la legalización de los partidos políticos burgueses y la negociación de las condiciones para la convocatoria a nuevas elecciones. Perón jugó desde el exilio en la negociación para que su partido pueda participar en las negociaciones convocadas por el dictador. Ahora sí volvería, porque la burguesía lo necesitaba para contener un enorme cauce obrero y juvenil que amenazaba con llevar puesto todo su régimen político. El tramo final de la dictadura vio un crecimiento exponencial de la izquierda peronista, en el que iban confluyendo grupos que pretendían combinar el clima revolucionario y militante de la época con la pertenencia al peronismo, al que identificaban como un movimiento de liberación nacional. Estos grupos, como Montoneros, la FARC y la FAP, combinaban acciones armadas contra la dictadura con la creencia de que la vuelta de Perón al gobierno resultaría en la patria socialista. Su capacidad de movilización de miles de jóvenes le dio el control de la reorganizada juventud peronista y ocuparon el lugar principal de la campaña electoral del Frente Justicialista de la Liberación que Perón conformó para las elecciones de 1973 y que llevaba a Héctor Cámpora como candidato a presidente. Mientras tanto, Perón exaltaba en mensajes desde Madrid a las formaciones especiales que había constituido esta juventud maravillosa. La izquierda peronista había sido el instrumento para ganar a masas de jóvenes y obreros que venían radicalizándose y tomando ideas revolucionarias a abrir una expectativa en la vuelta de Perón. La victoria de Cámpora fue considerada un triunfo por amplios sectores de los trabajadores que sin esperar que le vinieran a dar nada salieron a recuperar sus sindicatos, sus organizaciones y a ocupar centenares de fábricas. La primera noche, sin esperar ninguna clase de resolución oficial, una movilización popular liberó a la totalidad de los presos políticos. Se vivía un entusiasmo fenomenal. El gobierno de Cámpora, que duró solamente 45 días, ocupaba en algunos puestos claves el peronismo revolucionario, relegando a la burocracia sindical y al peronismo tradicional a una segunda línea. Esa tensión creciente entre los distintos sectores del peronismo solamente iba a resolverse a partir de la intervención del propio Perón. Política obrera no se sumó a la izquierda que consideraba el ascenso de Cámpora al poder como un triunfo popular. Por el contrario, lo caracterizó como un allanamiento al avance de la derecha que lideraba el propio Perón y que prontamente ocupó puestos claves de poder en los ministerios y que organizó físicamente el choque con la vanguardia obrera y popular que los echaba de los sindicatos y de los lugares de trabajo. La orden de largada fue la violenta emboscada organizada por la burocracia sindical y los sicarios derechistas nucleados alrededor del secretario personal de Perón, José López Rega, a la multitudinaria movilización que había marchado Ezeiza a recibir a Perón el 20 de junio de 1973 provocando una verdadera masacre. Lo que siguió fue un golpe interno, una convocatoria a elecciones en donde se presentó el propio Perón y su esposa Isabel. Política Obrera apoyaba la presentación de candidaturas de izquierda que reflejaran el enorme movimiento que se estaba generando en las fábricas y en los sindicatos, particularmente una que iba a encabezar Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, y Armando Jaime, de la CGT de Salta, que contaba con el apoyo de centenares de miles de trabajadores. Pero la orientación de otros sectores de izquierda, como el PC o el PRT, frustró la presentación de una candidatura independiente del peronismo, impidiendo la representación de todo ese activismo que se había generado en las fábricas. Una vez en el gobierno, la política de Perón iba a ser el pacto social, el congelamiento de salarios y de precios luego de que tuviesen un aumento sideral. La famosa comunidad organizada de trabajadores y de empresarios que históricamente pregonó el peronismo siempre fue a costa de la clase obrera. La creciente conflictividad obrera y el desarrollo de la izquierda y el clasismo entre la juventud y todas las capas sociales fue enfrentada por Perón con el desarrollo de una banda paramilitar, la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la AAA, y crecientes medidas represivas, entre ellas una reforma del Código Penal que da lugar a la renuncia de 8 diputados vinculados a la JP. La Ley de Asociaciones Profesionales, introducida por Perón, apuntaba a reforzar la estatización de los sindicatos y el manejo despótico y vertical de la burocracia. El 1 de mayo de 1974, una multitud de la juventud peronista fue a festejar a la plaza del Día del Trabajador. Mientras criticaban el alineamiento del gobierno con la derecha, que esté lleno de gorilas el gobierno popular, desde el palco los trataban de estúpidos imberbes que gritan. La mayoría de la militancia de la juventud abandonó la plaza incluso cuando su dirección no lo había decidido. Política Obrera planteó que a la juventud se le abría en dos caminos. O profundizaba su adaptación al peronismo y a los partidos patronales, o rompe con ellos y se suma a la tarea que se correspondía con la etapa, la construcción de un partido obrero. Pero el asedio de Perón no se quedó en palabras. La AAA tiene por objetivo el asesinato de cientos de militantes, sean peronistas o sean marxistas. Los gobernadores, asociados a la izquierda peronista, van siendo desplazados uno por uno, sea forzados a renunciar o sea por la vía de golpes policiales. Perón fallece el 1 de julio de 1974. Lo va a suceder en el poder de gobierno, su mujer de aquel entonces, Isabelita Perón, que viene a reforzar este curso derechista. Los conflictos obreros siguieron creciendo a pesar del pacto social que fomentó primero Perón y luego Isabelita. En marzo de 1975 estalla una huelga de metalúrgicos en Villa Constitución, donde el clasismo había recuperado el sindicato de manos de la burocracia. Un operativo policial, militar y parapolicial busca quebrar esa huelga que sin embargo continuó hasta el mes de mayo. La lucha del villazo, que llegó a ser el centro de paros a nivel nacional, dio lugar a comités de solidaridad con la huelga que nuclearon a las fuerzas clasistas. Estas fuerzas ocuparían el lugar central de la lucha obrera que enfrentó la política con la que el gobierno de Isabel y López Rega quisieron dar salida a la crisis del pacto social. El ministro de Economía, Celestino Rodrigo, anunció el 3 de junio de 1975 sus medidas económicas. El peso se devaluó algo más del 150%, aumentaron en promedio un 100% las tarifas de los servicios públicos y un 180% el precio de los combustibles. La clase obrera argentina, articulada fundamentalmente en los cordones industriales del conurbano bonaerense, protagonizó una verdadera rebelión popular contra este ataque que se denominó el rodrigazo. Las huelgas no fueron convocadas ni por la CGT ni por las organizaciones sindicales nacionales, sino que se hizo a través de delegados de base, clasistas y antiburocráticos, que se organizaron fundamentalmente a través de coordinadoras interfabriles de los distintos sectores. Luego de más de un mes de huelgas y movilizaciones, la CGT, contra su orientación, se vio obligada a convocar un paro el 7 y 8 de julio para intentar contener una movilización que se le había salido claramente de las manos. Fue el primer paro nacional contra un gobierno peronista. El gobierno se vio obligado a homologar los acuerdos paritarios que superaban los topes que habían fijado e incluso a anunciar la renuncia de dos ministros muy odiados, como López Rega y como Celestino Rodrigo. Isabel Perón se retiró de la actividad pública alegando problemas de salud y se recluyó en una base militar en Córdoba. El gobierno peronista, si no puede domesticar a la clase obrera, no resulta de utilidad para la defensa de los intereses de la clase dominante a la cual representa. El gobierno peronista en retirada recrudeció la represión. Durante el año 1975 se dictaron cuatro decretos para alistar a las Fuerzas Armadas en el aniquilamiento de la subversión interna. El objetivo de la represión era lo que el dirigente radical Ricardo Balbín llamó la guerrilla fabril, que no es otra cosa que los activistas y delegados de izquierda que le disputaban a la burocracia sindical peronista la dirección del movimiento obrero. El Congreso de Política Obrera en diciembre de 1975 caracterizó que la huelga había liquidado al gobierno peronista y llamó a enfrentar al golpe que se estaba preparando. La izquierda, que había protagonizado las coordinadoras, no había llegado a consolidarse como una alternativa de poder. PO es una organización que todavía no había conseguido dar el salto de ser reconocida fuera del activismo. El foquismo, por su parte, priorizaba una guerra de aparato contra el Estado, que en la medida en que era alejada de las masas quedaba condenada a la derrota. La izquierda peronista, repudiada por el movimiento que reivindicaba, se dividió entre la desmoralización y retomar el movimiento donde dirigían sus verdugos. El PST y el PCE se habían integrado, incluso con Perón en vida, al Grupo de los Ocho, que buscaba una salida institucional y un llamamiento a nuevas elecciones, mientras los partidos patronales tocaban la puerta de los cuarteles junto con las cámaras empresarias para que vuelvan los militares al poder. La huelga de junio y julio de 1975 fue uno de los puntos más álgidos de intervención revolucionaria de la clase obrera en nuestro país, que se sacudía de la tutela peronista. El pánico que esto generó en la clase patronal estructuró como respuesta la dictadura militar más sanguinaria que hemos conocido en nuestra historia. La función de la dictadura era el exterminio de esta militancia obrera y revolucionaria. Al consumarse el golpe, la AAA y los grupos de tareas que participaron en el operativo Independencia en Tucumán, adelantando el genocidio que se venía, se integraron bajo el mando de Videla y la Junta Militar. El peronismo había pasado, en menos de tres años, por la Primavera Camporista, el Pacto Social y el Bonapartismo de Perón y por la etapa fascistoide dirigida por Isabel Perón. Es decir, había quemado todas sus opciones. La impotencia y el fracaso del peronismo van a dejar descontentas a todas las clases sociales. Por un lado a la clase obrera que va a buscar nuevos caminos y por el otro lado a la burguesía que va a ver frustradas las razones por las que trajo a Perón de vuelta a la Argentina. Solamente el golpe militar va a conseguir detener el ascenso de las masas a costa de 30.000 compañeros desaparecidos. Hasta acá llegamos con la clase número 2 del curso Peronismo y Socialismo en la Lucha de Clases Argentina. Les pedimos que sigan atentos, que se suscriban al canal de YouTube, que manden comentarios. Ahí les vamos a informar cuando subimos la siguiente clase, la número 3, en la que nos vamos a adentrar en la experiencia más reciente del peronismo en el poder, el kirchnerismo y el gobierno de Alberto Fernández. ¡Gracias! 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 ¡Alargaz! 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 Gracias por ver el video.